R.A.P. positivo, mi grupo sanguíneo, rap por mi pena, ya siento niño, ya siento abismo, haciéndose a sí mismo y mis go, dales cautivaron al mismísimo R.A.P. Las palabras me invaden, discuten, quieren que tranqui para todas las pronuncien, paranoias dicen, para no ir más, ven, para, mira, dime quién dispara, las rimas, mis caras, sin más, son poemas, minfas, se esclifan las mismas cremas, escriban las rimas llenas de arena, lámina, repiendo esquema, lástima, que pierdan vela, masticar este puro tema, ¿qué más da? Le viento a maine, si yo seguiré escribiendo rap, para los ciegos en braille, no hay quien me baje del sitio, me moveré, para los ojos el lenguaje de signos, y aquí sigo, en mi trono, me llamaban el chico de los pies de oro, fija quién sono, pido autodífono, dímelo, te pongo a tono, yo, ¿qué pasa? El rap es forma de nuestra vida, dormimos sobre la métrica, no nos importan las críticas, al despertarnos se nos olvidan, nadie rima, mima, cuida las rimas que nos proporcionan rutina, yo, y se va.